Hola amigos, bienvenidos a Voces y Libros Terror. Aquí escucharán historias que helarán su sangre. No olviden seguirnos en Facebook, suscribirse, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. El Exorcista William Peter Blaty Capítulo 4 Recibió a sus invitados vestida con un conjunto color verde lima, de mangas y pantalones anchos. Llevaba zapatos cómodos. En ellos se veían las esperanzas que tenía cifradas en la reunión. La primera en llegar fue Mary Jo Perry, que vino con Robert, su hijo adolescente. El último fue el padre Dyer. Era joven y diminuto, con una lánguida mirada detrás de los anteojos de marco de metal. Al entrar, él se disculpó por su tardanza. No pudo encontrar una corbata apropiada, le dijo a Chris inexpresivamente. Por un momento ella lo observó distraída, y luego prorumpió en risas. Su depresión comenzaba a desvanecerse. Las bebidas hicieron su efecto. A las 10 menos cuarto, estaban diseminados por el living, comiendo, en animados grupos de conversación. Chris llenó su plato con humeante comida y buscó a Mary Jo Perry con la mirada, allí, en el sofá con el padre Wagner, el decano jesuita. Chris había conversado muy poco con él. Tenía una calva pecosa y un modo seco y suave. Chris se acercó al sofá y se sentó en el suelo frente a la mesita ratona, mientras la adivina reía alegremente. ¡Oh, vamos, Mary Jo! Dijo el decano sonriendo, al llevarse un bocado a la boca. ¡Sí, vamos, Mary Jo! Repitió Chris. ¡Hola! ¡Muy rico el curry! Dijo el decano. ¿No está demasiado caliente? En absoluto, está perfecto. Mary Jo me contaba que había un jesuita que era médium también. ¡Y no me cree! Se rió la adivina. ¡Ah, distinguo! Corrigió el decano. Lo único que he dicho es que es difícil de creer. ¿Te refieres a un médium, médium? Preguntó Chris. ¡Por supuesto! Dijo Mary Jo. Incluso solía levitar. Eso lo hago yo todas las mañanas, dijo tranquilamente el jesuita. ¿Quieres decir que organizaba sesiones de espiritismo? Preguntó Chris a la señora de Perrin. Bueno, sí. Respondió. Era muy, muy famoso en el siglo XIX. De hecho, creo que fue el único espiritista de su época que no fue culpado de fraude. Como ya dije, no era un jesuita, comentó el decano. ¡Claro que lo era! Se rió. Cuando cumplió 22 años, entró en la compañía de Jesús y prometió no trabajar más de médium. Pero tuvieron que echarlo de Francia. Se rió más fuerte aún. Inmediatamente después de una sesión que realizó en las tuyerías, ¿saben lo que hizo? En la mitad de la sesión le dijo a la emperatriz que iba a ser tocada por las manos de un espíritu de niño que iba a manifestarse. Y cuando de repente prendieron las luces, lanzó una carcajada. Lo pescaron tocándole el brazo a la emperatriz con su pie desnudo. ¿Se imaginan eso? El jesuita sonrió al dejar su plato sobre la mesa. No me venga después a pedir indulgencias, Mary Jo. Vamos. En toda familia hay una oveja negra. Ya completamos nuestra cuota en la época de los papas medicis. Yo tuve una experiencia una vez. Comenzó a decir Cris, pero el decano la interrumpió. ¿Lo dice como materia de confesión? Cris sonrió y dijo. No, no soy católica. No se aflija. Los jesuitas tampoco lo son. Bromeó la señora de Perrin. Difamación de los domínicos. Retrucó el decano. Luego se dirigió a Cris. Perdón, ¿qué nos estaba diciendo? Bueno, me parece que una vez vi levitar a una persona en Bhutan. Volvió a contar la historia. ¿Usted piensa que es posible? Concluyó. Quiero decir, ¿realmente? ¿De verdad? ¿Quién sabe? Se encogió de hombros. ¿Quién sabe lo que es la gravedad o la materia, si se quiere? ¿Les gustaría conocer mi opinión? Interpuso la señora de Perrin. El decano respondió. No, Mary Jo. He hecho voto de pobreza. Yo también. Murmuró Cris. ¿Cómo dijo? Preguntó el decano inclinándose hacia adelante. No, nada. Mire, hay algo que le quería preguntar. ¿Conoce ese chalet que está detrás de la iglesia? Señaló en esa dirección. ¿La Santísima Trinidad? Preguntó él. Sí, sí, bueno. ¿Qué pasa allí? Ahí es donde dicen la misa negra. Respondió la señora de Perrin. ¿La qué negra? La misa negra. ¿Qué es eso? No le haga caso. Está bromeando. Dijo el decano. Sí, ya sé. Dijo Cris. Pero soy una ignorante. ¿Qué es una misa negra? Básicamente es una parodia de la misa católica. Explicó el decano. Se relaciona con la brujería, la adoración del demonio. ¿De veras? ¿Quiere decir que existe tal cosa? No le podría decir realmente. Sin embargo, una vez me enteré de una estadística de algo así como 50.000 misas negras que se dicen por año en París. ¿En la actualidad? Se maravilló Cris. Es solo algo que escuché. Sí, por supuesto. Por intermedio del servicio secreto de los jesuitas. Le echó en cara a la señora de Perrin. De ninguna manera. Yo oigo voces. Respondió el decano con picardía. Ustedes saben que allá en Los Ángeles. Trajo a colación Cris. Se oyen muchísimas historias de cultos que por ahí hacen a las brujas. Yo misma me he preguntado a menudo si no sería verdad. Bueno, como ya dije, no podría asegurarle. Contestó el decano. Pero yo le diré quién podría. Joe Dyer. ¿Dónde está Joe? El decano miró a su alrededor. ¡Allí! Dijo e hizo un gesto con la cabeza en dirección al sacerdote que estaba parado junto a la mesa y le estaba la espalda. Se estaba sirviendo un abundante segundo plato. ¡Oye, Joe! El joven sacerdote se volvió, su cara impasible. ¿Llamaba a gran decano? El otro jesuita le hizo una seña con la mano. Ya va, enseguida. Contestó Dyer y reanudó su ataque al curry. Él es el único duende del clero. Dijo el decano con un dejo de cariño. Sorbió vino. La semana pasada hubo dos casos de profanación en la Santísima Trinidad. Y Joe mencionó que uno de ellos le hizo acordar a ciertas cosas que se hacían en la misa negra. De modo que creo que sabe algo del tema. ¿Qué pasó en la iglesia? Preguntó Mary Jo Perrin. Es demasiado desagradable. Dijo el decano. Vamos, todos ya terminamos de comer. No, por favor, es demasiado. Objetó. Vamos. ¿Quiere decir que usted no puede leer mis pensamientos, Mary Jo? Le preguntó él. Bueno, podría. Respondió ella. Pero realmente no creo ser digna de entrar en ese Santa Santorum. Emitió unas risitas ahogadas. Bueno, es algo realmente asqueante. Comenzó el decano. Describió las profanaciones. En el primero de los casos, un viejo sacristán había descubierto una montaña de excrementos humanos sobre el mantel del altar justo frente al sagrario. Eso sí es repugnante. Dijo la señora de Perrin con una mueca de disgusto. Bueno, lo otro es peor aún, comentó el decano. Luego, con rodeos y algunos eufemismos, explicó que se había encontrado un enorme falo esculpido en arcilla, bien pegado a una estatua de Cristo, en el altar de la izquierda. ¿No les parece repugnante? Concluyó. Chris notó que Mary Jo parecía sinceramente molesta al decir. ¡Basta! ¡Por favor! Ahora lamento haberle preguntado. Cambiemos de tema. No, yo estoy fascinada. Dijo Chris. Por supuesto, yo soy un ser fascinante. Era el padre Dyer que se acercaba con su plato. Espérenme un minuto que ya voy. Tengo un asunto pendiente con aquel astronauta. ¿Qué asunto? El padre Dyer levantó las cejas con afectada seriedad. ¿Se imaginan lo que sería ser el primer misionero en la luna? Preguntó. Todos estallaron en carcajadas. ¿Tiene el tamaño exacto? Dijo la señora de Perrin. ¿Podrían meterlo en el cono delantero? No, yo no. La corrigió con aire solemne, volviéndose luego hacia el decano para explicarle. Traté de arreglarlo para Emory. Emory es nuestro prefecto de disciplina en el campus, explicó Dyer a las mujeres en una parte. No hay nadie allá arriba. Y eso es precisamente lo que le gusta. Le gustan los lugares silenciosos. ¿Y entonces? ¿A quién podría convertir? Preguntó la señora de Perrin. ¿Qué me quiere decir? Dyer la miró y frunció el ceño. Convertiría a los astronautas. Eso es. Además, eso es lo que le gusta. Una o dos personas. No grupos. Solamente dos. Con gesto impasible, Dyer buscó al astronauta con la mirada. Permiso. Dijo y se retiró. Me gusta. Dijo la señora de Perrin. A mí también. Aprobó Chris. Luego se dirigió al decano. ¿No me ha contado qué pasa en ese chalet? Le recordó. ¿Es un gran secreto? ¿Quién es ese sacerdote que veo siempre allí? Un número ocho. ¿Sabe a quién me refiero? El padre Carras. Dijo el decano bajando la voz con un dejo de remordimiento. ¿Qué hace? Es consejero. Apoyó su copa y la hizo girar por el pie. Tuvo un golpe muy grande anoche. Pobre muchacho. Oh, ¿qué le pasó? Preguntó Chris con repentino interés. Se le murió la madre. Chris experimentó un confuso sentimiento de pena que no pudo explicar. Lo lamento mucho. Dijo. Parece que lo ha tomado bastante mal. Prosiguió el jesuita. Ella vivía sola y se me ocurre que ya se había muerto dos días antes de que la encontraran. ¡Oh, qué horrible! Murmuró la señora de Perrin. ¿Quién la encontró? Preguntó Chris con seriedad. El portero del edificio. Supongo que no la habían hallado hasta ahora si no fuera que... Bueno, los vecinos se quejaron de que la radio andaba todo el día. ¡Qué triste! Musitó Chris. ¿Perdón, señora? Levantó la vista y vio a Carl. Traía una bandeja llena de copas y licores. ¡Ah, sí! Póngala aquí, Carl. Muchas gracias. A Chris le gustaba servir ella misma los licores a sus invitados. Sentía que eso le agregaba un toque de intimidad que de otro modo no podía lograrse. A ver, voy a comenzar por ustedes. Dijo al decano y a la señora de Perrin y le sirvió. Luego recorrió el salón recibiendo pedidos y alcanzando copas. Y cuando terminó la vuelta, ya los distintos grupos se habían combinado de manera diferente. Excepto Dyer y el astronauta que parecían haber entrado en mucha confianza. No, yo no soy realmente un sacerdote. Chris oyó que Dyer decía con seriedad y apoyaba su brazo sobre el hombro del astronauta. De hecho, soy un rabino de avanzada. Y no mucho después, escuchó que le preguntaba, ¿qué es el espacio? Y cuando el astronauta se encogió de hombros y admitió que no sabía, el padre Dyer le clavó la vista ceñudo y le dijo, Debería saberlo. Más tarde, Chris estaba parada con el enjiri. Y mientras se acordaba de Moscú, oyó una voz estridente y familiar que sonaba enojada desde la cocina. ¡Dios mío, Burke! Le estaba gritando obscenidades a alguien. Chris se disculpó y se dirigió rápidamente a la cocina, donde Dennings insultaba a Carl, mientras Sharon hacía vanos intentos por hacerlo callar. ¡Burk! Exclamó Chris. ¡Termínala de una vez! El director la ignoró y siguió con su ataque de furia. Por las esquinas de la boca le salía saliva espumosa. Carl estaba apoyado sobre la pileta, mudo, los brazos cruzados, expresión impasible, mirando a Dennings sin pestañear. ¡Carl! Le espetó Chris. ¿Por qué no se retira de aquí? ¡Salga! ¡No ve cómo está! Pero el suizo no se movió hasta que Chris realmente lo empujó hasta la puerta. ¡Puerco nazi! Dennings le gritó por la espalda y luego se volvió cordial hacia Chris frotándose las manos. ¿Qué hay de postre? Preguntó dócilmente. ¡De postre! Chris se golpeó la frente con el dorso de la mano. Bueno, tengo hambre. Se quejó él. Chris se dirigió a Sharon. ¡Dale de comer! Yo tengo que llevar a Regan a acostarse. ¡Burk! ¡Por todos los santos! Le pidió al director. ¡Compórtate! ¡Hay sacerdotes ahí afuera! Lo señaló acusadoramente. Él arrugó las cejas al tiempo que sus ojos tomaban una expresión intensa con un repentino y aparentemente genuino interés. ¿Tú también lo notaste? ¿Tú también lo notaste? Preguntó sin segunda intención. Chris salió de la cocina y bajó a ver qué hacía Regan en el cuarto de juegos, donde había pasado todo el día. La encontró jugando con el tablero Ouija. Parecía taciturna, abstraída, remota. Bueno, por lo menos no está revoltosa. Reflexionó Chris y para distraerla un poco, la llevó al living y empezó a presentarla a sus invitados. ¡Qué encantadora! Dijo la esposa del senador. Regan se comportó extrañamente bien, excepto en un momento con la señora de Perrin, a la que no le habló ni le dio la mano, pero la adivina lo tomó a broma. ¡Sabe que soy una impostora! Le guiñó un ojo a Chris, pero luego, escudriñándola en forma curiosa, se adelantó y tomó la mano de Regan, apretándola con cariño, como si le estuviera controlando el pulso. Regan rápidamente se desprendió y la miró echando chispas por los ojos, con malevolencia. ¡Pobre! ¡Debe de estar cansada! Dijo Mary Jo como restándole importancia. Sin embargo, continuó observando a la niña con mirada penetrante y una inexplicable ansiedad. No se ha sentido del todo bien estos días. Murmuró Chris disculpándola. Miró a la niña. ¿No es cierto, querida? Regan no contestó. Mantenía la vista clavada en el piso. No le faltaba presentarle a nadie, excepto al senador y a Robert, el hijo de la señora de Perrin, y Chris opinó que era mejor pasarlos por alto. Llevó a Regan a su dormitorio y la metió en la cama. ¿Crees que te vas a poder dormir? ¡No lo sé! Contestó la niña como en sueños. Se había puesto de lado y miraba fijamente la pared con una expresión distante. ¿Quieres que te lea un rato? Movimiento negativo de cabeza. Bueno, entonces, trata de dormir. Se inclinó, la besó y luego apagó la luz. Buenas noches, chiquita mía. Chris estaba ya casi en la puerta cuando Regan la llamó nuevamente. Mamá, ¿qué me pasa? Tan obsesionada, el tono tan desesperado, tan desproporcionado para su edad. Por un momento, la madre se sintió agitada y confundida, pero rápidamente recobró la serenidad. Ya te lo he dicho, querida. Son los nervios. Has de tomar esas píldoras un par de semanas y estoy segura de que te pondrás bien. Bueno, ahora a dormir. Ninguna respuesta. Chris esperó. ¿A dormir, eh? Repitió. ¡Está bien! Murmuró Regan. De repente, Chris notó que el brazo de la niña estaba erizado con piel de gallina. Se lo frotó. ¡Dios mío! ¡Qué fría se pone esta pieza! ¿De dónde viene la corriente? Se acercó a la ventana y controló las junturas. No encontró nada. Se volvió hacia Regan. ¿Estás bien, abrigada, querida? Ninguna respuesta. Chris se acercó a la cama. Regan, ¿estás dormida? Susurró. Ojos cerrados. Respiración profunda. Chris salió de la habitación de puntillas. Oyó cantos desde el corredor y al bajar las escaleras, vio con placer que el joven padre Dyer estaba tocando el piano, dirigiendo a un grupo que se había juntado a su alrededor, cantando alegremente. Cuando entró al living, acababan de entonar hasta que volvamos a encontrarnos. Chris se dirigió al grupo para unírseles, pero fue rápidamente interceptada por el senador y su mujer, que traían sus abrigos en el brazo. Parecían un poco molestos. ¿Ya se van tan pronto? Les preguntó. Lo sentimos tanto, pasamos una noche maravillosa, declaró el senador, pero a la pobre Marta le duele la cabeza. Lo lamento tanto, pero realmente me siento muy mal. Se quejó la esposa del senador. ¿Nos disculpas, Chris? Fue una velada encantadora. Es una pena que tengan que irse, dijo Chris. Los acompañó hasta la puerta y alcanzó a oír que en el fondo el padre Dyer preguntaba. ¿Quién se acuerda de la letra de Rosa de Tokio? Les dio las buenas noches. Al volver al living, Sharon salió calladamente del estudio. ¿Dónde está Burke? Chris le preguntó. Ahí adentro, respondió Sharon. Señaló el estudio con un movimiento de cabeza. Está durmiendo la mona. ¿No te dijo nada el senador? ¿A qué te refieres? Preguntó Chris. Acaban de irse. Bueno, me parece mejor. Sharon, ¿qué quieres decir? Fue Burke, suspiró Sharon. En un tono cauteloso, le describió el encuentro entre el senador y el director. Según Sharon, al pasar Dennings al lado de él, había comentado que había un pelo pubiano flotando en mi ginebra. Luego se había vuelto hacia el senador y había agregado en un tono vagamente acusatorio. Nunca lo había visto en mi vida. ¿Y usted? Chris trataba de contener la risa mientras Sharon prosiguió describiendo cómo la reacción azorada del senador había originado una de las iras quijotescas de Dennings, durante la cual había expresado su inconmensurable gratitud por la existencia de los políticos, porque sin ellos uno no podría distinguir quiénes eran realmente los estadistas. Cuando el senador se alejó ofendido, el director se acercó a Sharon y le dijo con orgullo. ¿Ves? No dije malas palabras. ¿No te parece que manejé la situación con delicadeza? Chris no había podido contener la risa. Bueno, dejémoslo dormir, pero conviene que te quedes ahí por si se despierta. ¿No te molesta? ¡En absoluto! Sharon entró al estudio. En el living, Mary Jo Perrin estaba sentada sola y pensativa en un rincón. Parecía molesta, disgustada. Chris se adelantó para reunirse con ella, pero cambió de idea cuando vio que otra persona se dirigía hacia el rincón. En cambio, se acercó al piano. Dyer dejó de tocar y la miró para saludarla. ¿Qué podemos hacer por usted, jovencita? Estamos rodando un show especial de novenas. Chris rió con todos. Yo pensaba que iba a tener la primicia de lo que ocurre en una misa negra. Dijo ella. El padre Wagner dijo que usted era un experto. Con interés, el grupo hizo silencio. No, no tanto, dijo Dyer, mientras hacía sonar levemente unas teclas. ¿Por qué mencionó la misa negra? Le preguntó Sereno. Bueno, porque algunos habríamos estado hablando de... Bueno, de esas cosas que encontraron en la Santísima Trinidad. ¿Se refiere a las profanaciones? La interrumpió Dyer. A ver, alguien que nos cuente un poco lo que pasa, exigió el astronauta. Lo mismo digo. Dijo Ellen Cleary. No entiendo nada de eso. Bueno, se descubrieron algunas profanaciones en la iglesia que queda sobre esta calle, explicó Dyer. ¿Qué cosas? Preguntó el astronauta. No pregunte qué cosas. Aconsejó el padre Dyer. Digamos que eran inmundicias. El padre Wagner me contó que usted le había dicho que era como en una misa negra, apuntó Chris. Me gustaría saber qué pasa en esas cosas. Yo de veras no sé tanto, protestó él. De hecho, casi todo lo que sé se lo he escuchado a otro jesuita. El padre Carras es el experto en esta materia. Chris se puso alerta de pronto. ¿El sacerdote morocho de la Santísima Trinidad? ¿Lo conoce? Preguntó Dyer. No, me lo nombraron hace un momento. Eso es todo. Bueno, creo que una vez escribió un trabajo sobre este tema, desde el punto de vista psiquiátrico. ¿Qué quiere decir? Preguntó Chris. ¿Qué quiere decir con ese qué quiere decir? ¿Está diciendo que es psiquiatra? Sí, claro. Perdón, creí que usted ya lo sabía. A ver, alguien que me explique un poco. Exigió impaciente el astronauta. ¿Qué sucede en una misa negra? Digamos que perversiones. Dyer se encogió de hombros. Obscenidades. Blasfemias. Es una parodia maligna de la misa, donde adoran a Satán en vez de a Dios y a veces ofrecen sacrificios humanos. Ellen Giri sacudió la cabeza y se alejó. ¡Esto se está poniendo demasiado escalofriante para mí! Sonrió débilmente. Chris no le prestó atención. El decano se unió discretamente al grupo. ¿Pero cómo puede usted saber eso? Preguntó ella al joven jesuita. Aún si hubiera existido la tal misa negra, ¿quién puede decir lo que ocurrió allí? Supongo que se enteraron de casi todo, contestó Dyer, por las declaraciones de la gente que arrestaron y confesó. Oh, vamos, dijo el decano. Esas confesiones no tenían ningún valor, Joe. Los torturaron. No, solo a los peores, dijo Dyer suavemente. Hubo un murmullo de risas algo nerviosas. El decano miró su reloj. Bueno, tengo que irme, le dijo a Chris. Mañana digo misa de seis en la capilla de Alcrane. Yo tengo la misa de los irlandeses. Dyer sonrió alegremente. Después, sus ojos se dirigieron a un lugar de la habitación, detrás de Chris, y dijo de pronto. Bueno, parece ser que tenemos visitas, señora de McNeil, le advirtió con un gesto de cabeza. Chris se dio vuelta, y no pudo contener su asombro al ver a Regan en camisón, orinando a chorro sobre la alfombra. Mirando fijo al astronauta, pronunció con voz desmayada. ¡Usted se va a morir allá arriba! ¡Oh, Dios mío! Exclamó Chris angustiada, corriendo hacia su hija. ¡Oh, Dios mío, mi pequeña! ¡Ven, ven conmigo! Tomó a Regan por los brazos y la sacó presurosa, murmurando trémula una disculpa al canoso astronauta. ¡Lo siento muchísimo! ¡Ella ha estado enferma y debe estar sonámbula! ¡No sabía lo que decía! Tal vez tengamos que irnos, oyó que Dyer le decía a alguien. ¡No, no! ¡Quédense! Protestó Chris, mientras se daba vuelta un instante. ¡Por favor, no se vayan! ¡Ya vuelvo enseguida! Chris se detuvo un instante en la cocina para decirle a Willy que fuera a limpiar las alfombras, antes de que la mancha se hiciera indeleble, y luego llevó a Regan al baño, la lavó y le cambió el camisón. ¡Querida! ¿Por qué dijiste eso? Chris le preguntaba una y otra vez, pero Regan parecía no entender y farfullaba incoherencia sin interrupción. Tenía los ojos nublados y una expresión ausente. Chris la metió en la cama y casi de inmediato le dio la impresión de que se había dormido. Durante un instante esperó y escuchó la respiración de la niña. Luego, abandonó el dormitorio. Al pie de la escalera se encontró con Sharon y el joven ayudante de dirección que trataban de sacar a Dennings del estudio. Habían llamado un taxi y lo iban a acompañar hasta su departamento en el Sheraton Park. ¡Cuidado! Aconsejó Chris cuando ellos se alejaban con Dennings. Casi inconsciente, el director murmuró. ¡Me aguanté! Se internó en la niebla y en el auto que esperaba. Chris volvió a Living, donde los invitados que aún quedaban le expresaron su pena cuando ella les hizo una breve reseña de la enfermedad de Regan. Al mencionar los golpes y las otras tácticas para llamar la atención, la señora de Perrin la observó detenidamente. En una ocasión, Chris la miró esperando su comentario, pero como no dijo nada, continuó. ¿Camina dormida muy a menudo? Preguntó Dyer. No, esta noche fue la primera vez, o por lo menos la primera vez que me entero. Así que pienso que debe ser eso de la hiperactividad, ¿no cree? Realmente no sabría decirle, dijo el sacerdote. He oído que el sonambulismo es muy común en la pubertad, pero... Aquí se interrumpió y se encogió de hombros. No sé, mejor consúltelo con su médico. Durante el resto de la conversación, la señora de Perrin se mantuvo callada. Miraba fijamente cómo bailaban las llamas en la chimenea de Living. El astronauta estaba casi tan abatido como ella. Lo habían designado para un vuelo a la luna ese año. Miraba absorto su copa, intercalando algunos monosílabos para fingir estar interesado y atento, como por un tácito acuerdo. Nadie hizo referencia a lo que Regan le había dicho. Bueno, lo siento, pero yo tengo realmente esa misa mañana, dijo el decano y se levantó para irse. Provocó una partida general. Todos se levantaron y expresaron su agradecimiento por la cena. Ya en la puerta, el padre Dyer tomó la mano de Chris y sondeó sus ojos. ¿Cree que podría haber un papel en alguna de sus películas para un sacerdote bajito que toca el piano? Preguntó. Bueno, ¿y si no hay? Se rió Chris. Voy a hacer que escriban uno especialmente para usted, padre. Yo estaba pensando en mi hermano. Le dijo con aire solemne. ¡Oh, qué ocurrencia! Se rió ella, de nuevo, y lo despidió cariñosamente. Los últimos en partir fueron Mary Jo Perrin y su hijo. Chris los demoró en la puerta con la conversación. Se le ocurría que Mary Jo tenía algo que decirle, pero se lo estaba guardando. Para demorar la partida, Chris le preguntó su opinión sobre el hecho de que Regan constantemente jugaba con el tablero Ouija y sobre la fijación con el Capitán Howdy. ¿Piensas que hay algo malo en eso? Esperando algún comentario superficial, Chris se asombró cuando la señora de Perrin frunció el ceño y clavó la vista en el umbral. Parecía estar pensando y sin cambiar de actitud, salió al encuentro de su hijo que esperaba en la escalinata de la entrada. Cuando por fin levantó la cabeza, sus ojos estaban sombríos. Yo se lo sacaría, dijo suavemente. Le alcanzó las llaves del auto a su hijo. Bobby, ve poniendo en marcha el motor. Está muy frío. El muchacho tomó las llaves. Le dijo a Chris que la admiraba por sus películas y caminó tímido hasta el viejo y magullado Mustang que estaba estacionado en la misma cuadra. Los ojos de la señora de Perrin continuaban sombríos. No sé lo que piensas de mí, dijo pausadamente. Muchas personas me asocian con el espiritismo, pero no es así. Lo que yo sí creo es que tengo un don, continuó con sencillez. Pero no es oculto. De hecho, a mí me parece natural, perfectamente natural. Como católica, pienso que pisamos dos mundos. Aquel del que somos conscientes es el tiempo. Pero de vez en cuando, una tipa rara como yo percibe de sellos de otro mundo. Y ese otro creo, está en la eternidad. Bueno, la eternidad no tiene tiempo. El futuro es presente. De modo que, cuando a veces siento lo otro, creo ver el futuro. ¿Quién sabe? Quizá no. Tal vez todos sean coincidencias. Se encogió de hombros. Pero yo creo que sí. Y si fuera así, aún pienso que es natural. Pero lo oculto. Hizo una pausa para elegir las palabras. Lo oculto es algo diferente. Yo me he mantenido lejos de eso. Pienso que es peligroso meterse en ese tema. Y en eso está incluido el jugar con el tablero Ouija. Hasta ahora, Chris la había considerado una mujer de un notable sentido común. Y sin embargo, algo en su modo parecía profundamente inquietante. Se sentía invadida por un funesto presagio que intentó disipar. Vamos, Mary Jo. Sonrió Chris. ¿No sabes cómo se juega con esos tableros Ouija? No es nada más que el subconsciente de las personas. Sí, tal vez. Contestó con docilidad. Quizá podía ser solo su gestión. Pero cuántas historias he oído acerca de sesiones con tableros Ouija. Todas siempre parecen señalar hacia una puerta que se abre. Y no hacia el mundo del espíritu. Tú no crees en eso. Tal vez una puerta hacia lo que tú llamas el subconsciente. No sé. Lo único que sé es que las cosas parece que suceden. Y, querida. En todo el mundo hay manicomios. Llenos de gente que se metía con lo oculto. ¿Me estás tomando el pelo? Hubo un silencio momentáneo. Luego, nuevamente, el rumor de su voz suave llegó desde la oscuridad. Había una familia en Bavaria. Chris. En 1921. No me acuerdo del nombre. Pero eran 11 en total. Si quieres puedes verificar en los diarios. Al poco tiempo de haber intentado hacer una sesión. Se volvieron todos locos. Todos. Los 11. Les entró una verdadera furia por quemar cosas. Cuando terminaron con los muebles, la emprendieron con el bebé de tres meses. De una de las hijas menores. Y ahí fue cuando intervinieron los vecinos y los arrestaron. La familia entera. Concluyó. Fue recluida en un asilo para enfermos mentales. ¡Qué barbaridad! Exclamó Chris al pensar en el capitán Howdy, que ahora adquiría un viso amenazador. ¿Enfermedad mental era eso? Algo de eso. Yo sabía que tenía que llevarla a un psiquiatra. ¡Oh! Por favor. Por favor. Dijo la señora de Perrin, mientras caminaba hacia la luz. No me hagas mucho caso a mí, sino a tu médico. Había en su voz un intento de devolverle la confianza, pero no fue muy convincente. Yo ando bien con el futuro. Sonrió. Pero para el presente soy una incapaz. Urgaba en su cartera. ¿Dónde están mis anteojos? ¡Ah! ¡Aquí! Los puse equivocada. Aquí están. Los encontró en un bolsillo de su abrigo. Muy linda la casa. Comentó, mientras se ponía los anteojos y miraba la parte superior de la fachada. Causa una impresión acogedora. ¡Dios santo! ¡Qué alivio! ¡Creí que ibas a decir que estaba hechizada! La señora de Perrin la observó. ¿Por qué habría de decirte una cosa así? Chris pensaba en una amiga suya. Una famosa actriz que había vendido su casa de Beverly Hills porque creía que estaba habitada por fantasmas. No sé, bromeaba. Supongo que lo dije por ser tú la que me hablabas. Es una casa muy linda. La tranquilizó Mary Jo en un tono sin matices. Yo he estado antes aquí, muchas veces. ¡No me digas! Sí, era de un almirante amigo mío. De vez en cuando me escribe. Ahora lo han mandado a navegar de nuevo. Pobre. No sé si realmente lo extraño a él o a la casa. Sonrió. Pero tal vez me invites otra vez a venir. Mary Jo, me encantaría que volvieras. Lo digo sinceramente, eres una persona fascinante. Bueno, por lo menos soy la persona más descarada que conoces. No es así. Mira, no dejes de llamarme, por favor. ¿Me vas a hablar la semana que viene? Sí. Me gustaría saber cómo sigue tu hija. ¿Tienes mi teléfono? Sí, lo anoté en mi agenda. ¿Qué era lo que no marchaba? Se preguntó Chris a sí misma. Había en su tono algo discordante. Bueno, hasta luego. Dijo la señora de Perrin. Y muchas gracias por tan agradable reunión. Antes de que Chris le pudiera responder, se alejó rápidamente. Durante un momento la siguió con la vista. Después, cerró la puerta. Una pesada lacitud la abrumó. ¡Qué noche! Pensó. ¡Qué noche! Entró al living y se paró junto a Willy, que estaba arrodillada sobre la mancha de orina, cepillando los pelos de la alfombra. ¡Le puse vinagre blanco! Musitó Willy. Dos veces. ¿Sale? Tal vez ahora salga. Respondió Willy. No sé. Veremos. No se va a saber hasta que esta porquería se seque. Déjalo ahora, Willy, y vete a dormir. No termino. Bueno, entonces. Gracias y buenas noches. Buenas noches, señora. Chris empezó a subir la escalera con paso cansado. Muy rica la comida, Willy. A todo el mundo le gustó muchísimo. Gracias, señora. Chris comprobó que Regan seguía dormida. Luego se acordó del tablero Ouija. ¿Debería esconderlo? ¿Tirarlo? Qué sórdida que es Mary Jo cuando trata este tema. Y sin embargo, Chris se daba cuenta de que eso del compañero de juegos imaginario era morboso y poco saludable. Sí, tal vez tendría que tirarlo. No obstante, Chris vacilaba. Parada junto a la cama de Regan, se acordó de un incidente ocurrido cuando su hija tenía solo tres años, la noche en que Howard decidió que ya era muy grande para seguir tomando el biberón, al que se aferraba demasiado. Se lo había sacado esa noche. Regan gritó hasta las cuatro de la madrugada y durante días anduvo histérica. Y ahora, Chris temía una reacción similar. Mejor espero hasta que le cuente todo a un psicoanalista. Por otra parte, reflexionó. La ritalina no había tenido tiempo de surtir efecto. Finalmente, decidió esperar. Chris volvió a su cuarto, se metió cansada en la cama y casi al instante se quedó dormida. Más tarde, se despertó al oír un horrible alarido histérico, semi-inconsciente. ¡Mamá! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Tengo miedo! ¡Sí, ya voy! ¡Está bien, querida! ¡Ya voy! Chris corrió por el pasillo hacia el dormitorio de Regan, gemidos, llantos, ruidos como de resortes de colchón. ¡Oh, mi nenita! ¿Qué pasa? Exclamó Chris mientras prendía la luz. ¡Dios mío! Regan yacía tiesa boca arriba, la cara bañada en lágrimas y contraída por el terror, mientras se aferraba firmemente a los costados de su angosta cama. ¡Mamá! ¿Por qué se sacude? Gritó. ¡Hazla parar! ¡Tengo mucho miedo! ¡Hazla parar! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Hazla parar! El colchón de la cama se agitaba violentamente de la cabeza a los pies. No se pierdan la continuación de esta historia de terror. ¡Déjenos sus comentarios! ¡Los queremos!